Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas, Esparza. Me gustaría hacer referencia hoy en esta introducción que siempre nos dejas ahí un poco al libre... Al libre o al edrío, no, minuto y medio. No, pero me refiero de tema, que podemos elegir lo que queramos. Me gustaría hacer referencia a ese anuncio de Sánchez, que no era tan anuncio porque ya lo sabíamos de hace un tiempo, ese bono para el alquiler joven, ¿no? Para que los jóvenes, pues como yo por ejemplo, pues podamos acceder a una vivienda en régimen de alquiler a un precio más asequible, dada esa subida que durante su mandato hemos tenido ese 27% de encarecimiento de la vivienda en general, que ya supone el 43% en el, si cogemos España entera, del salario medio y si nos vamos ya a Madrid estamos hablando del 63%, es decir, que yo tengo que destinar la vivienda a mí el 63% de mi salario para poder pagar. Y claro, yo me pregunto que en estas medidas que lo único que van a hacer es que al final los propietarios puedan subir incluso más el precio porque saben que tienen otros 200 euros con los que jugar. Si no tenemos derecho los jóvenes a tener lo mismo o sí, algo parecido a lo que tenían nuestros padres, a lo que han tenido nuestros abuelos, que podían permitirse una casa, que podían permitirse un coche, que podían permitirse tener una familia, algo tan básico como eso y que se nos ha quitado por unos sueldos simplemente que no dan la talla y luego por un encarecimiento de la vida en general, en el gato lo hemos contado siempre, no solo la vivienda, un 27% en los últimos años, la compra, la energía, sino que al final nos quedamos sin futuro con uno de cada cuatro jóvenes en paro y uno de cada tres que solo son los únicos que pueden acceder a comprarse una casa. Cuando hace diez años, diez años, estamos hablando de hace un montón, hace diez años era el 70%. Entonces, simplemente que a ver si de verdad los políticos se plantean medidas que realmente puedan hacer que las cosas cambien, no como esto de al final, pues 200 euritos para ayudarte cuando en realidad no ayudan y podemos ir poco a poco cambiando las cosas y que se cumplen las promesas más que nada, porque Sánchez prometió 184.000 viviendas y fíjate, no se supone nunca más nada más de ellas.